Muy buenas tardes con todos. Expo Flores y la Escuela de Floricultura les dan la más corda bienvenida a este evento en vivo. El día de hoy tenemos a Mauricio Oliveros. Mi disculpas. Tenemos a Mauricio Oliveros. Él es ingeniero en soporte técnico, fisiólogo vegetal de Cosmo Agro, magíster en fisiología de cultivos, tiene experiencia en agroindustrias, también en el manejo de estrés de las plantas y nutrición mineral de cultivos, en el uso y manejo de herramientas y equipos de medición para cuantificar y valorar estatus de las plantas en ambientes cambiantes. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden hacer todas sus preguntas a través de la opción que está disponible en la barra que aparece a su derecha. A continuación, doy paso a Mauricio. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, les doy gracias a Dios por este espacio, por este tiempo que nos han permitido tener a Cosmo Agro por parte de Expo Flores. Con la temática que en esta tarde queremos presentar ante cada uno de ustedes, agradecerles su espacio, agradecerles el tiempo en que vamos a desarrollar esta presentación. Les reitero, mi nombre es Mauricio Oliveros, hago parte del equipo del Departamento Técnico de Cosmo Agro S.A. para Latinoamérica y pues con esto yo pienso que podemos dar comienzo. ¿Listo? ¿Me corroboran si se está compartiendo pantalla, por favor? Sí. En este momento la tengo, solamente le podría poner perfecto. ¿Listo? Listo, Mauricio. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a comenzar el desarrollo de la presentación. Mi nombre, el nombre de la presentación es Fisiología del Estrés de las Plantas, Estrés Biótico y Abiótico, Incidencias y Mecanismos de Tolerancia Vegetal. Bueno, el equipo de Cosmo Agro que vamos a estar departiendo en esta tarde, ya me presenté. También está la persona encargada de que es de la parte técnico comercial de la compañía, Pablo Espinosa. Y nuestro gerente técnico y de mercadeo que es Jaime Caicedo Vera, que también estará apoyándonos en cualquier duda, inquietud que se tenga. Bueno, quiero partir con esta frase que he colocado y es, conocer una fisiopatía, un patógeno o una plaga no garantiza su control, pero conocer los mecanismos de defensa de una planta mejora la escala de control. Y con esto yo quiero dar paso a que entendamos el concepto de fisiología ambiental o de ecofisiología. Y de acuerdo a algunos autores resumidos, he resumido este concepto como son los efectos cambiantes o son los efectos ambientales sobre los procesos fisiológicos de las plantas. Y esos procesos están inmersos dentro de la parte de los cambios físicos, bioquímicos, metabólicos, celulares y obviamente moleculares. Aquí, por lo menos en esta parte, podemos observar cómo las plantas son afectadas por un determinado estrés. Sí, y los estrés se dividen normalmente en dos tipos grandes, un estrés de tipo biótico y un estrés de tipo abiótico. Un estrés de tipo biótico que está caracterizado por el efecto causado por patógenos, por artrópodos, por roedores, por aves, por malezas o arbences. Y algunos o los estrés de tipo abiótico que son causados por entornos de estrés salino, por déficit hídrico o también por exceso hídrico, que vendría a ser un estrés por anegamiento, estrés por luminosidad. Muchas veces se habla de la mala calidad de luz o de la baja calidad de luz. Bueno, Ecuador es una zona que se precia de estar en el trópico y obviamente tiene una muy buena calidad de luz. Pero a medida que se va aumentando o disminuyendo la altura en muchos lugares, hay más nubosidad, menos nubosidad, más radiación, menos radiación. Y eso puede afectar la parte del estrés lumínico en las plantas. Un estrés por temperaturas que puede ser afectado por temperaturas bajas o altas. Que esto ya se nos convertiría en un estrés porque es por bajas temperaturas o estrés por congelamiento, efecto por agroquímicos y por algunos contaminantes. Hablar de estrés en plantas son ambientes desfavorables y restricciones extremas que limitan el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Este es un ejemplo en flores como tenemos un estrés por déficit hídrico, que lo vamos a ver más detalladamente más adelante. Un estrés de tipo térmico, como nos empieza a afectar las plantas y también desde la parte tanto metabólica como nutricional, como la planta sufre para poder ser detoxificada de ese estrés. Y obviamente un estrés por patógenos, como lo podemos mirar aquí, que son también muy comunes en las plantas, pero que también la planta tiene unos mecanismos de defensa para poder salir de esta dificultad o de este problema. Uno a nivel de qué es de estrés encuentra, y voy a enfocarme esta primer parte en la parte de estrés abiótico, encuentra unas diferencias en las plantas cuando están sometidas a estrés. Este es un ejemplo, por lo menos, de una planta sometida a un déficit hídrico, cuando vemos que hay una disminución, obviamente, de su tamaño. Obviamente se va a disminuir los nudos, los entrenudos, los tamaños de hojas, principalmente caídas de flores y demás. Aquí vemos un estrés salino, que es importante que entendamos una cosa. Cuando hay un estrés salino, por ende va a haber un déficit hídrico. Todo estrés salino conlleva a que haya un déficit hídrico. A medida que hay más solutos en la planta y hay menos solvente, en la vacuola de la célula empiezan a penetrar más y más iones, y esos iones van a hacer que la planta, o perdón, la célula cierre sus canales y no permita que haya ningún otro ingreso. Y eso también convierte en que haya un déficit hídrico por parte de las plantas. Hay estrés que son muy marcados. En la parte de flores, nosotros tenemos unas dificultades bien marcadas, que son los estrés por altas y bajas temperaturas. En la parte de flores, principalmente los cultivos de flores que están desarrollados bajo invernadero. Nosotros en la experiencia que tenemos en Colombia, hemos encontrado estrés por temperaturas que pueden usular, diferencias de deltas de temperatura que van desde los 12 grados y perfectamente a mediodía. Encontramos épocas del año en el que estamos en 33, 35 grados, 37 grados centígrados. Entonces, ese efecto tan marcado que uno puede encontrar por este estrés también es de los más determinantes en el cultivo de flores. Cuando hablamos de estrés hídrico, aquí tenemos un ejemplo. Empezamos teniendo en cuenta que hay una baja capacidad de humedad del suelo. O sea, la planta no tiene la capacidad de campo que necesitaría de agua. Eso hace que haya un potencial hídrico que sea muy negativo. ¿Qué es el potencial hídrico? Para que lo recordemos, el potencial hídrico es el esfuerzo que la planta tiene para poder absorber agua desde el suelo y llevarla a las raíces y a las hojas. Entonces, entre más alta es la planta, pues el esfuerzo que ya va a ser mayor. El déficit hídrico se caracteriza por generar un esfuerzo mayor en la planta y ese esfuerzo repercute muchas veces en esta parte que nosotros podemos mirar en esta gráfica de aquí, que es el potencial hídrico. Entonces, cuando nosotros tenemos un potencial hídrico mucho mayor o más negativo, entonces encontramos que el diámetro de las flores, el tamaño como tal, la longitud del tallo, el grosor del que es del tallo, también los botones como tal van a afectarse y van a disminuir su tamaño y el desarrollo que van a tener normalmente. Otra parte que nosotros encontramos aquí es este ejemplo bien interesante que podemos mirar aquí, como el déficit hídrico en el área foliar y en el contenido de prolina se ve reflejado durante la floración de esta planta de amaranto. Nosotros podemos mirar aquí que las plantas, cuando están en una planta control, pues obviamente tiene un mejor desarrollo que las plantas que han sido sometidas a un déficit hídrico. Acá por lo menos podemos mirar lo que más se afecta es el área foliar de las plantas. Este es el control con un buen contenido de agua y este es un control, perdón, y esta es una planta sometida a 20 días que pues obviamente vemos una disminución en ese proceso de área foliar como tal. Este es otro tipo de estrés que nosotros encontramos, es muy común, muchas veces no lo tenemos muy en cuenta, pero celularmente y molecularmente es uno de los estrés que más inciden en la producción y en el crecimiento de una planta. Y es el estrés por un déficit nutricional. Aquí nosotros podemos mirar un ejemplo de unas deficiencias de potasio, acá abajo tenemos unas deficiencias de calcio, tenemos unas deficiencias de boro. Pero principalmente debemos de entender que cuando hay un estrés por déficit nutricional, uno de los elementos que la planta comienza a consumir mucho más es el nitrógeno. Y ese nitrógeno, en vez de pasar de ser un nitrato, pasa a ser un amonio, pasa a ser un óxido nítrico que va a ser afectado por la planta. Entonces, cuando nosotros vemos esa parte, esta parte de acá, los cloroplastos no van a tener un buen desarrollo, no va a haber un contenido de aminoácidos adecuados y más que todo se van a presentar la formación de algunas enzimas o de algunas proteínas como las amidas o las ureídas que pueden llegar a ser un poco, un poco no pueden ser muy tóxicas para la planta. El estrés salido, y voy a hacer un hincapié en este estrés, porque este estrés, al igual que el de altas temperaturas o de variaciones, mejor de temperaturas son los que más afectan en la parte de la floricultura a nivel mundial y principalmente la parte de la floricultura en el trópico como tal, el estrés salino es cuando nosotros tenemos un alto contenido de soluto y menos contenido de solvente, que sería agua en ese caso. Entonces, en ese caso, como vemos aquí, el potencial hídrico se vuelve más negativo, o sea, que el esfuerzo que la planta hace para tomar esos nutrientes y para tomar el agua va a ser muchísimo mayor, ¿sí? Es un esfuerzo muy alto el que la planta tiene que hacer donde va a generar un consumo muy alto, muy, muy alto de elementos como fósforo, una demanda energética alta, se van a formar este tipo de enzimas como son las quinazas, se van a generar expresiones génicas, pero hay una parte que es muy marcada en un estrés salino y es esta, que es el incremento de los niveles hormonales de ácido abscísico y etileno. Más adelante vamos a mirar la relación que hay de estos elementos. El ácido abscísico y el etileno son dos elementos que tienen una… son muy amigos como tal, digámoslo así. Son pares y cuando el uno se incrementa, el otro disminuye. Perdón, cuando el uno incrementa, el otro también se incrementa. Pero también tenemos algo bien importante, es que cuando nosotros tenemos un exceso de ácido abscísico, hormonas como las auscinas, las citoquininas, las giberelinas van a tener una disminución, igual que las poliaminas y otro tipo de hormonas como son los promotores de crecimiento. Otro punto importante que genera ese estrés salino es que hay un cierre estomático. Recuerde que la planta tiene un proceso de transpiración. ¿Qué es la transpiración? Es el mecanismo por el cual la planta tiene la posibilidad de refrigerarse. ¿Sí? Es un mal necesario para la planta porque a través de ella es que ella puede jalar la columna de agua desde el suelo, pasar por la raíz, el tallo y las hojas, generar ese proceso, digámoslo, de refrescarse, ¿sí? Para que lo veamos más coloquialmente, ¿sí? Y obviamente eso permite que haya un intercambio de CO2, entrada de CO2 y salida de oxígeno. Cuando hay un cierre estomático y hay menor transpiración, la planta va a tener una dificultad y esa dificultad es que va a cerrar estomas, no va a haber transpiración y por donde se va a ver afectado el proceso fotosintético en las plantas. Este es un ejemplo de estrés por sales en fotosíntesis, por sales que afectan la fotosíntesis y la transpiración en cultivo de clavel. Aquí miramos el contenido de ácido abscísico, plantas que están con bajo contenido o en nivel de control de, en este caso, de cloruro de sodio, un alto contenido de cloruros de sodio. Aquí son 200 micromoles. Pues obviamente incrementa casi en un 15 o un 20%, 15, perdón, o 20%, 20 veces más el contenido de ácido abscísico cuando tengo elevados contenidos de sales. Esto era lo que les quería, les venía diciendo ahora. Cuando una planta está en un equilibrio térmico, perdón, en un equilibrio de sales adecuadas, pues la vacuola tiene un contenido de agua adecuado, el citosol tiene un contenido de agua adecuado y asimismo los iones. Más cuando una planta tiene un exceso de solutos o un estrés salino, tiene una alta carga de iones, sí, menos contenido de soluto y esto es lo que va a generar un estrés. Obviamente la planta va a comenzar a disminuir su proceso transpiratorio, su proceso fotosintético principalmente. Este es el efecto de la concentración de sales en la fisiología del cultivo de lirio. Aquí podemos mirar a medida que va pasando los días o hay más concentración, pues en este caso de sales, aquí lo podemos observar, pues podemos mirar cómo el índice de clorofila disminuye drásticamente a medida que la concentración aumenta. Asimismo, la tasa fotosintética, a medida que yo tengo una tasa fotosintética, perdón, a medida que tengo más concentraciones de sales, más voy a tener dificultades en la tasa fotosintética y obviamente esto en qué se va a ver expresado. En qué va a haber una toxicidad en la planta, va a haber un estrés osmótico, va a haber una conductancia estomática disminuida, o sea, va a haber un cierre estomático, menor disponibilidad de CO2, eso a qué va a conllevar, a que va a haber una ralentización del ciclo de Calvin. ¿Qué quiere decir eso? Es la formación de azúcares, de glucosa, de sacarosa y de fructosa que se van a ver disminuidos, va a aumentarse los procesos respiratorios, menor disminuir los procesos de fotosíntesis como tal, se va a disminuir esa cantidad de formación de energía por parte de la planta y aquí obviamente se va a, o va a decaer en algo que se llama estrés oxidativo, que es el peor estrés que uno puede tener en una planta, que lo vamos a ver más adelante. Algo que quiero traer aquí a esta parte que es muy importante y es el estrés por radiación y alta temperatura. Esta gráfica adaptada del libro de la ecofisiología de Reigosa nos muestra algo muy interesante. Cuando hay unos picos de temperatura, aquí podemos mirar cuando hay una expresión de altas temperaturas y que afecta a la planta, la planta va a tener unos picos también o un incremento de los niveles de petileno y por ende vamos a tener procesos o de maduraciones tempranas o de floraciones más tempranas o caídas de cabezas de flor como tal que nos pueden tener, pueden generar un efecto. Este es algo que nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta. Nosotros en Invernaderos en Colombia hemos encontrado que haciendo seguimientos de los picos de temperatura, nosotros tenemos los picos de temperatura cada hora o cada dos horas, cada tres horas o a veces el pico del día tenemos una máxima y una mínima. Pero cuando nosotros vamos a hacer análisis puntuales, cuando tomamos información de mediciones de temperatura en lo posible pues con estaciones meteorológicas o con equipos que permitan medir, vemos que hay picos de temperaturas que pueden llegar hasta 42, 43 grados en épocas que sean demasiado, demasiado que es de tiempo de verano. Entonces ese es un punto en el que la parte de la ecofisiología del estrés pues toma una mayor relevancia porque se va a afectar todo esto que estamos viendo aquí. Desde la membrana celular, la expresión de proteínas, el metabolismo de la planta, la morfología como tal de la planta y el impacto en el crecimiento y en el desarrollo de la misma. Y obviamente aquí es donde entran a jugar un papel muy importante los procesos de biostimulación y las tecnologías de biostimulación que en el momento nosotros estamos teniendo y se han venido desarrollando en la agricultura porque vienen a ser puntos muy importantes para desestresar esas plantas, para detoxificar esas plantas, para disminuir el efecto del estrés en la planta. Es importante entender que cuando un estrés es continuo, obviamente la planta va a tener una gran dificultad y es la dificultad de poder llegar a crecer y desarrollarse a la tasa que debe de desarrollarse. Entonces estas son tecnologías que nos van a apoyar y que vamos a mirar algunos ejemplos de trabajos que se han venido haciendo y que cómo ayudan a disminuir esos problemas de estrés en las plantas. Este es un trabajo bien interesante de Leikin en el que podemos mirar cómo a través de radiación calórica ellos pudieron determinar cómo una planta era afectada, en este caso de rosa, cómo era afectada la parte de temperatura. ¿Qué quiere decir el color naranja? Entre más naranja es el color es que la temperatura foliar es muchísimo más alta y esa temperatura foliar podemos mirar aquí. Esta es la temperatura control. Aquí ya vemos un incremento en la temperatura como tal de la planta, sí, pero esto es lo que se ve celularmente. Esto es en los tejidos de empalizada y uno puede mirar desde el microscopio electrónico un tejido sano y aquí como un estrés por alta radiación, como me puede generar unos agrietamientos dentro de la parte que es celular en este caso de las de los tejidos de empalizada y obviamente estos agrietamientos son los que muchas veces son puerta de entrada para patógenos, para plagas y obviamente para desencadenar una disminución en el crecimiento y en el desarrollo. Este es un trabajo bien bonito, a mí me parece muy bonito. Este es un trabajo que se hizo de cómo una tecnología a través del uso de algas marinas con esta alga que se llama Ascofilum nudosum en las plantas. Vemos, se probaron dos tipos de plantas, sí, esta es una planta que era la planta control, esta es la planta que se le había agregado Ascofilum nudosum, sí, se la sometieron por déficit hídrico. Aquí es importante cuando es rojo, blanco indica alto calor, el azul indica que la planta estaba más fresca. Aquí las plantas estaban ya aplicadas, aquí podemos comenzar a mirar que las plantas, aunque estaban regadas, ya comenzaban a tener un incremento en la temperatura interna de la misma planta. Acá ya cuando hay un déficit hídrico inicial, al segundo día después de haberla sometido a déficit hídrico, podemos mirar que ya hay un incremento de temperatura bastante alto. Esta planta se conserva. Acá podemos ver que en los déficit hídrico intermedio, ya todas las dos plantas tienen una dificultad ya en su proceso de crecimiento y de desarrollo. Ya hay una alta temperatura foliar que puede estar afectando la parte celular y molecular, pero cuando empieza a hacer el proceso de rehidratación, vemos que las plantas que fueron, se les aplicó estas tecnologías de Ascofilum nudosum en este caso, pues permiten que haya una mejor respuesta de la planta a refrescarse mucho más rápido y principalmente a tener un proceso de recuperación. Acá podemos mirar que ya las plantas están azules. Aquí vemos algo bien interesante, pues que no lo traigo dentro del slide que estoy presentando, pero hay un mejor comportamiento en la conductancia estomática. Hay una mayor o más rápida apertura de estomas y esto permite que haya un mejor ingreso de CO2 y por ende un mejor proceso fotosintético. Y por último, dentro de esta parte del estrés ambiental o del estrés abiótico, encontramos un estrés que es el estrés oxidativo que afecta tanto el estrés de tipo biótico o abiótico. Y es básicamente que hay un daño oxidativo que se produce por especies reactivas de oxígeno. Todos los seres humanos producimos especies reactivas de oxígeno con la necesidad de que haya un proceso de defensa como tal. Pero cuando el estrés es muy continuo, obviamente, y cuando hay combinación de estrés, ese estrés es dañino para la planta. Las plantas deben de activar unos mecanismos moleculares de regulación y unas enzimas y eso genera un costo muy alto para la planta. Producir aminoácidos, producir proteínas y producir enzimas que detoxifiquen una planta es un costo muy elevado que la planta va a tener. Y eso lo va a disminuir en dónde? En la parte de producción, o sea, en la parte de desarrollo floral. Porque la importancia como tal de la planta en este caso es un proceso de mantenimiento y de sobrevivencia. ¿Cuáles son las respuestas de las plantas a las tres? Pues aquí tenemos que esta es una planta que tiene, vamos a tomar el órgano de tejido en cuestión, que sea una parte de una flor. Con un genotipo, una rosa variedad, podemos colocar freedom y estamos en un estado de desarrollo y el estado de desarrollo está en botón floral. ¿Qué sucede? Si un estrés es muy severo o es muy duradero o hay un número de exposiciones a ese estrés continuo o puede ser más que es una combinación de estrés. Un estrés por sales, un estrés por déficit hídrico, un estrés por sales y por altas temperaturas va a generar en la planta algo que se llama una susceptibilidad. Y la susceptibilidad va a conllevar a que haya una muerte vegetal. Pero si la planta resiste estos procesos o yo le agrego una tecnología que permita ese proceso de detoxificación, entonces entró a un proceso de resistencia y la planta sobrevive y crece, no a la tasa. Y eso es importante aclararlo. Una planta difícilmente puede llegar al mismo estado de producción que uno esperaba cuando ha sido sometida a un estrés muy marcado. ¿Qué hace una planta cuando está en estrés? Los primeros síntomas, muy importante a tener en cuenta, reduce entrenudos y área foliar. Esto uno, principalmente en invernaderos, es muy fácil de determinarlo por qué hay reducción de entrenudos, por qué hay reducciones de área foliar. Y eso está generando un determinado tipo de estrés al que yo tengo que hacerle un seguimiento como tal a la planta. Hay menor asimilación neta, menor transpiración, menor conductancia estomática. Hay una alteración en el crecimiento y en el desarrollo. Recuerde una cosa, la planta lo que le interesa es sobrevivir sin perpetuar su especie. Por ende, va a afectar mucho la parte de producción. Hablando en el caso nuestro de flores, pues obviamente vamos a tener esa dificultad en la formación o tal vez va a formar esas flores, pero muchas veces no en la calidad o en el tamaño que deseamos. Afectación de membranas tilacoidales, abortos florales, frutos pequeños, secos o decentes. Este es un trabajo bien interesante en Clavel que nosotros podemos mirar como el efecto de una combinación de estrés. Aquí hay dos tipos de estrés. Logré encontrar esta información muy reciente en que podemos observar, perdón, en cómo dos tipos de estrés que fue el estrés salino y el estrés por altas temperaturas pudo someter estas plantas a una disminución en el caso del peso de la planta, en el total del contenido de clorofila y en la tasa fotosintética. Podemos mirar que en la parte de producción, pues obviamente el estrés por sequía, perdón, y por calor, pues vamos a tener un efecto mucho más marcado y así lo mostró en la formación de clorofilas. Si hay una disminución en el contenido de clorofilas a mayor exposición de ese estrés, las plantas van a tener menor contenido de fotosíntesis, perdón, de clorofilas, y esas clorofilas se van a ver muy reflejadas también en la tasa fotosintética. Y esa tasa fotosintética obviamente me va a ver o se va a ver reflejada también en la parte productiva. Aquí es interesante mirar en este trabajo cómo un estrés, la exposición a un estrés, una planta tiende a soportarlo, pero ya una combinación de estrés es una situación mucho más difícil para que la planta pueda soportarla y poderla desarrollarse nuevamente. Cuando nosotros estamos en este proceso, pues nosotros en Cosmo Amor, gracias a la gerencia técnica, gracias a la gerencia general, pues tenemos un acceso a una serie de equipos bien interesantes con los que podemos medir unas variables fisiológicas. Voy a hacer un recuento de equipos generales y también los que nosotros tenemos en la compañía para determinar ese tipo de estrés y cómo utilizarlos y medirlos para que las plantas no tengan ese efecto en la producción y contrarrestarlo a través de tecnologías de bioestimulación y de nutrición vegetal. Esto es pues que es donde se mide hoy los cromatógrafos, donde se miden enzimas, proteínas, se miden aminoácidos. Esta bomba que es muy interesante, la bomba de Skolander, porque me determina el contenido de agua ideal que tiene la planta. Muchas veces hay agua en el suelo, pero no hay agua en la planta. Entonces, este me permite a mí determinar cuál es el contenido de agua en la planta. Los tensiómetros, que son una parte bien interesante para evitar también altos consumos de agua en flores, por lo menos es una herramienta muy interesante, pero también para determinar bajos potenciales hídricos de la planta. Penetrómetros, esto más que todo es de uso para granos y para frutas, pero quise mostrarlo. Un espectrofotómetro que me mide toda la parte de clorofila y este pues que es el medidor más completo que hay hoy en el mundo, que es un IRGA, que es un medidor de gases infrarrojos que mide clorofila, fotosíntesis, transpiración, respiración, CO2 y todo lo que yo pudiese medir. Obviamente que es un equipo muy robusto, pero demasiado costoso. Nosotros en la compañía tenemos dos equipos que son de gran utilidad. El primero es este clorofilómetro. El clorofilómetro me mide lo que es el contenido de clorofila que yo tengo en las plantas como tal. Resulta que es tan importante este equipo. Cuando una planta está en un proceso de estrés, el primer elemento que comienza a consumirse es el nitrógeno. Posterior a eso sigue magnesio y posterior a eso sigue hierro. Sí, cuando yo uso este equipo y este equipo me dice que yo estoy por debajo del rango del contenido de clorofila que debo de tener, pues obviamente yo tengo que entrar en un proceso de que es de regulación de ese problema de estrés que estoy presentándolo. Tal vez no puede ser nutricional, tal vez no puede ser por contenido de agua, pero si yo tengo un problema por un alto pico de temperatura, pues obviamente un contenido de magnesio, de calcio, de zinc, son elementos que son determinantes, manganeso para que la planta salga de ese estrés. Entonces son equipos que nos ayudan a determinar un punto muy especial y muy específico en la formación de esta parte de clorofilas. Que tiene también de especial este equipo que lo tenemos en la compañía, que nos hace mediciones directas de clorofila. No hay necesidad de macerar hojas, sino que es una medida directa. Además es un equipo evolucionado. Yo creo que de pronto ustedes han escuchado un equipo que se llama el famoso SPAD de una marca Minolta, pero cuando uno usaba ese equipo no sabía con qué unidades medir ni cómo eran las matrices de datos que tenía con él. Estos equipos pues obviamente ya le determina a uno un índice de clorofila o el contenido de clorofila en micromoles por metro cuadrado. Y lo otro que es también muy interesante que se demora solamente dos segundos o tres segundos en darnos la información que yo estoy tomando. El otro que es este, que es el porómetro. Este es un equipo muy, muy especial y principalmente en la parte de de que es en la parte de invernaderos. Es súper importante y en aplicaciones foliares principalmente porque él determina el grado de apertura y cierre de estomas. Cuando una planta tiene una apertura estomática, que me está diciendo pues que está ávida en hacer intercambio gaseoso, que también puede, es el momento ideal para hacer una fertilización foliar, pero también me está diciendo que está en una baja de estrés. Entonces eso me permite a mí a través de este equipo tener esa medición. Entonces este equipo también nos ayuda a revisar y a determinar cuáles son los momentos ideales de aplicación y cuáles son las conductancias ideales de acuerdo a la variedad o al tipo de planta que yo tenga en ese momento. Algunos resultados que hemos obtenido de contenidos de clorofila con biostimulación. Aquí tenemos un ejemplo de Ascofilum, Neudosum y Eclonia máxima. Este es uno de Ascofilum, lo podemos mirar aquí. Cuando nosotros hacemos aplicaciones de Ascofilum, Neudosum en Drench, pues tenemos mejor respuesta, tenemos más diferencias significativas que cuando nos están haciendo dichas aplicaciones. Esto lo podemos observar. Este es un trabajo que se presentó y lo tenemos en este año 2020. Este es otro ejemplo con Neudosum en Drench, cómo es la diferencia en el contenido cuando yo aplico un biostimulante de este tipo. Me permite a mí generar un mejor proceso de qué es de formación, de qué es de raíces y obviamente también un mejor desarrollo de la parte foliar. Es importante aquí destacar en el caso de estos dos tipos de algas que son, además de ser algas, también son normalmente en las investigaciones que se han encontrado y los desarrollos que se vienen generalizando. Aquí determinando este tipo de qué es de fuentes de algas tienen o son precursores hormonales y esos precursores hormonales permiten que haya la formación de un promotor de crecimiento y obviamente una hormona que va a ser una hormona que va a ser necesaria y deseada por la planta en su momento. Aquí tenemos otro trabajo que hemos hecho con la aplicación de biostimulantes con base de algas marinas en fisiología y rendimiento en el cultivo de rosa en variedad free spirit. Aquí podemos mirar el ejemplo en longitud. Podemos mirar aquí cómo la parte de Ascofilum Nudosum y Enclonia Máxima tienen unos resultados superiores obviamente al testigo. Estamos hablando casi de 5 a 7 centímetros por encima de lo que nosotros encontramos con otro tipo de aplicaciones. Aquí es interesante también destacar que Ascofilum Nudosum y Enclonia Máxima combinada con la parte nutricional tiene una mejor respuesta y una mejor expresión que cuando está aplicado de manera individual. Este también es en el mismo trabajo, pero se hizo una medición con diámetro de tallo y aquí podemos encontrar en el caso de diámetro de tallo, encontramos una mejor respuesta de Ascofilum Nudosum frente a Ascofilum Nudosum. Acá en el caso de tallo, de longitud de tallo, encontramos mejor respuesta, un poquito mejor la respuesta de Ascofilum Nudosum frente a Eclonia, pero acá Eclonia es mucho mejor, mucha mejor respuesta que Ascofilum Nudosum en este caso. Ya con esto termino esta primera parte referente a la parte de estrés abiótico y vamos a comenzar la otra parte que es la parte de estrés biótico y yo quisiera que comencemos hablando sobre algo que lo he denominado fisiología de la planta enferma. Para eso es importante que recordemos unos conceptos, sí, que posiblemente los habíamos olvidado, tal vez no los recordamos o ya hace mucho tiempo los obtuvimos. Y es, ¿qué es un aminoácido? Un aminoácido es la formación de una, es una formación de una molécula de tipo orgánica. Cuando hablamos de moléculas de tipo orgánica, tiene que tener carbono, tiene que tener hidrógeno y tiene que tener, perdón, tiene que tener carbono, oxígeno e hidrógeno. Pero que es importante en un aminoácido, sí, que es la unión de un grupo amino, como nosotros lo podemos ver aquí, y de un grupo carboxilo. La diferencia entre cada aminoácido se da de acuerdo al radical en el que él se presenta. Tenemos otra, para que la recordemos, que son las famosas proteínas. Las proteínas son la unión de varios aminoácidos. Entonces, tenemos aquí la unión de un grupo amino y también la unión de un grupo carboxilo, como tal. Encontramos que las proteínas son moléculas de tipo orgánica, que son, también tienen un grupo amino, tienen un grupo carboxilo, pero tienen este carbonanfa y constituyen, y son constituidas por un conjunto de aminoácidos. Y el conjunto de enzimas, las enzimas es la unión de, están constituidas por un conjunto de proteínas, sí, son moléculas también de tipo orgánica, pero ya tienen algo muy interesante, y que es que son catalizadores de reacciones químicas. Con este recuento, y ahorita me van a entender por qué lo hago, es importante entender por qué en el caso de los aminoácidos, los aminoácidos están implicados en la fisiología de una planta enferma. Y yo quiero partir desde un punto muy importante, y es, usted cuando usa o aplica un aminoácido, tiene en cuenta el aminograma, usted sabe para qué sirve cada uno de esos tipos de aminoácidos, por qué ese tipo de aminoácidos, como en este ejemplo que yo traigo aquí, este es más alto en serina y es muy bajo en metionina, sí, o tal vez podríamos encontrar algún tipo de aminoácido que sea muy alto en metionina y muy bajo en prolina o en glutamato. Son razones, y voy a traer un ejemplo de seis aminoácidos para que lo tengamos en cuenta, y en el aspecto del desarrollo del cultivo y el uso de este tipo de tecnologías de aminoácidos, lo tengamos en cuenta. Cuando yo uso metionina, la metionina es uno de los aminoácidos, o en este caso, pues este tipo de este aminograma muestra un contenido muy bajo de metionina, lo podemos mirar aquí, pero es un aminoácido bien determinante principalmente en el transporte de electrones en el proceso fotosintético, principalmente en el fotosistema 2, pero resulta que él es un precursor, y ahí entonces cobra importancia, ¿qué es un precursor hormonal? Un precursor hormonal es el que le da el paso a la formación de una determinada hormona que la planta va a necesitar en ese momento. Si yo lo agrego, pues obviamente la planta lo va a procesar y va a comenzar a formar ese aspecto hormonal o esa necesidad hormonal que tiene. En este caso, por lo menos la metionina es la precursora o es el precursor de la formación del etileno, que es la hormona de la maduración. Entonces, si yo tengo un contenido demasiado alto de metionina, pues obviamente voy a generar una maduración mucho más temprana. Pero cuando una planta está enferma y el contenido de metionina es muy alto, pues obviamente va a haber un escalamiento mucho mayor y va a haber un problema de formación, de aumentar la cantidad de patógeno y obviamente la planta va a ser más, va a haber un proceso de abscisión más temprano por parte de la planta. Otro aminoácido que traigo aquí a colación es el triptófano. El triptófano es precursor del ácido indolacético que pues uno lo nombra como parte o una gran parte de la formación de ausinas, pero también de la formación de algunas fitoalexinas en defensa de la planta, glucosinolatos y alcaloides. Entonces, esta parte es tan determinante un tipo de aminoácidos de este tipo porque son precursores de hormonas que yo necesito en un estado de enfermedad que me genere más formación de tejido, como es el caso de las ausinas como tal. La arginina, volvamos al mismo ejemplo del aminoácido. La arginina tiene aquí en este caso el tercer mayor contenido de aminoácidos en este aminoácido que estamos revisando aquí. Tiene una relación directa con las reservas. Es importantísimo porque se lo usa para medir los contenidos de nitrógeno. Entonces, en esas plantas que yo estoy dejando en mantenimiento, sí, por un buen tiempo, digamos lo que son ornamentales, frutales, cuando yo llego y hago unas podas bastante marcadas, pues este aminoácido es bien determinante porque me ayuda a mejorar la concentración de nitrógeno y en qué es a marcar esa medición de contenido de nitrógeno que tiene. Otra parte que es interesante es que es una sintetizadora de poliaminas, putresina, espermidina y espermina, que son considerados reguladores de crecimiento y están inmersos en la parte de floración y fructificación. La prolina que se le ha bautizado en algunos casos como el aminoácido antiestrés. Se acumula en respuesta a ambientes salinos o de déficit hídrico. Aquí veamos nuevamente nuestro ejemplo. Tiene un buen contenido de prolina, 14.20 miligramos. Es un buen contenido de prolina como tal que estamos viendo ahí. Fácilmente disponible o ayuda en los procesos de rehidratación celular en estrés por déficit hídrico o estrés salino. Es un aminoácido bastante determinante. Serina, que es un aminoácido que interviene en la formación de mecanismos de defensa de enzimas que inhiben proteasas. Aquí en este, pues, veamos aquí en este, pues es un aminoácido bien interesante para recuperar plantas o disminuir esos problemas por efectos de degradación de tejidos enzimáticos como tal. Voy a saltarme aquí a treonina, que interviene en la formación de mecanismos de defensa y nivelas enzimas degradadoras de las plantas celulares. Y el glutamato, pues, obviamente que es el aminoácido que forma otros aminoácidos, así como ser fundamental en la formación de la clorofila. También ayuda entre más, si una planta tiene menor contenido de un aminoácido, pero tiene alto contenido de glutamato, permite que esos aminoácidos que no sean formados se formen a través del glutamato o ácido glutámico porque es el pool de la formación de aminoácidos. Importante destacar en esta parte de fisiología de planta enferma, las plantas hospederas pueden protegerse del ataque de patógenos si han sobrevivido a una infección inicial. Tenemos un ejemplo de un ataque de bacterias, de hongos, también aquí de plagas, pero si la planta se protege o sobrevive a esa infección inicial, esa primera infección en las plantas produce una respuesta de defensa contra otras infecciones posteriores. Aquí es lo que nosotros conocemos como proteínas de defensa de las plantas. Y obviamente se activa algo que vamos a ver ahorita, que es el metabolismo secundario. ¿Qué efectos tienen los patógenos en la fisiología de las plantas? Pues aquí podemos mirar traslocación de agua y nutrientes va a ser totalmente afectado. Este es un patógeno estrangulador. Afecta la fotosíntesis, el área de la capacidad fotosintética de la planta. Tiene un efecto en la pigmentación como tal aquí. Tiene un efecto en el sistema vascular de las plantas, en el sostenimiento y en el desarrollo de las mismas. Estos son ejemplos que nosotros a diario los podemos observar muchas veces en la parte de la floricultura. ¿Pero qué sucede celularmente? Mira, este es un ejemplo de la entrada de un patógeno. Estos son patógenos ramificadores, entran por la parte del estoma, comienzan a generar un proceso de desarrollo como tal en la planta. Y acá podemos observar cómo él comienza a ser un hongo ramificador o invasor como tal. Acá por lo menos tenemos otro tipo de patógeno. Es un patógeno que vuelve y tiene como mecanismo la penetración por la parte de los estomas. Pero cuando comienza a penetrar, podemos empezar a mirar que comienzan a ser procesos de estrangulamiento, como lo podemos mirar acá. Después, estos son los días de inoculación, como va generándose ese proceso de estrangulación celular. Este es otro tipo de efecto que genera en la fisiología de la planta. La planta tiene un desarrollo normal, pero cuando penetra el patógeno, nosotros podemos mirar aquí que hay una formación de estos austorios. Estos austorios lo que hacen es generar puente de comunicación, robarle el alimento a la célula para que puedan ser entregados al patógeno y por ende generar el tubo de germinación y generar más esporas y pasar de un estado sexual a un estado asexual y ser más infeccioso el problema que se encuentra. ¿Qué es lo que más me afecta a un patógeno? ¿Qué es lo que más se afecta en la planta cuando está enferma? Pues el metabolismo primario. Obviamente, aquí tenemos el metabolismo primario, que es el ciclo de Calvin, donde se genera la formación de azúcares glucosas, sacarosas, fructosas. Y acá, pues obviamente, también tenemos el famoso ciclo de Krebs, donde se genera el piruvato, el fosfono, el piruvato, el acetilcoenzima, que me van a generar un proceso de respiración posterior. Y ese proceso de respiración, pues vamos a tener un incremento en la respiración y voy a tener dificultades en eso. ¿Qué hace la planta para blindarse frente a o para que evite que ese metabolismo primario sea tan afectado? Pues hay un incremento en los productos o en la formación del metabolismo secundario. El metabolismo secundario es la respuesta de las plantas a defenderse. ¿De qué? De protegerse de patógenos, de plagas, sí, protegerse de ambientes cambiantes. Pero también le sirve de atracción para polinizadores como tal. También genera estimulantes y también genera en el metabolismo secundario los procesos de detoxificación del estrés. Nosotros encontramos que cuando una planta está enferma, genera algo que se conoce como respuesta hipersensitiva. Una respuesta hipersensitiva es un mecanismo de parte de la planta, es un mecanismo de prevención en la propagación de infecciones microbianas, caracterizado por el rápido reconocimiento de un hongo. La respuesta hipersensitiva, como lo podemos mirar aquí en este, priva al patógeno de que se vuelva a desarrollar. Resulta que cuando la planta sobrevive al ataque del patógeno, aquí vemos el patógeno, ella toma un gen de estos, lo vuelve a virulento, genera un proceso de señalización y genera esa respuesta hipersensitiva para evitar que el patógeno vuelva a desarrollarse o a crecer fuertemente. En la planta hay algo que es muy importante en un proceso de disminución de esa enfermedad o de la fisiología de esa planta enferma y es incrementar o inducir los procesos de resistencia sistémica adquirida y de resistencia sistémica inducida. ¿Qué hemos encontrado? Procesos de bioestimulación más nutrición mineral o un balance nutricional adecuado, que el balance no solamente es NPK, sino es los 17 o 19 elementos, porque pues hay que incluir hoy a moliteno, cobalto y níquel frente al proceso de nutrición. Y esto limita la penetración y la reproducción y el desarrollo de un patógeno. Ahora, hay nutrientes que son más determinantes y ayudan a fortalecer más la planta y disminuyen la penetración del patógeno, como lo vamos a ver ahora. Este es un proceso, como nosotros lo vemos acá, de respuesta icepersensitiva. Este es un patógeno. La planta toma ese patógeno, lo helicita dentro de su pared celular, entra dentro de la cadena de ADN. Y aquí podemos mirar, cuando el hongo comienza a enviar pectinasas a destruir la pared celular de la planta, la planta ya una vez codificó ese gen y lo helicita, forma unas enzimas y unas proteínas tipo glicanazas y quitinasas que comienzan a generar un proceso de destrucción de la pared celular. Cuando nosotros tenemos un estrés, y en este caso un estrés por tipo biótico, pero también de tipo abiótico, encontramos algo, y es que un estrés genera un incremento de hormonas como el ácido abscísico y el etileno. Les decía hace un rato, el etileno y el ácido abscísico son hormonas amigas o primas o hermanitas. Si este se aumenta, este también se incrementa, pero son antagónicas el ácido abscísico con estas, como las citoquininas, las auscinas, las giberlinas, aquí también podríamos incluir también las poliaminas. Y esto, aparte de generar una variación hormonal, genera un cierre de estomas, una afectación en la fotosíntesis y un incremento en la respiración. Por ese mismo punto, es tan determinante hoy cobrar tanta relevancia las tecnologías de biostimulación, porque las tecnologías de biostimulación permiten que hayan estos procesos de disminuir estos contenidos de ácido abscísico, generar precursores hormonales, como lo veíamos ahora, que pueden en este caso ser triptófanos, pueden también, estamos hablando de serinas, de treoninas, pero también la parte nutricional es muy determinante. Nosotros no podemos concebir un incremento del punto de auscina si no hay un contenido de sín adecuado. Investigaciones muy, muy importantes han empezado a encontrar que el ácido giberélico, aparte de tener un que es un precursor hormonal, el manganeso es un precursor hormonal de este tipo de que es de hormonas como tal. Obviamente, si ese estrés continúa, hay una síntesis proteica, hay unos problemas en los procesos de osmoregulación, cobra aquí importancia aminoácidos como prolina que me ayudan a que es a osmoregular, que quiere decir el proceso de osmoregulación, la osmoregulación es la capacidad que tiene una planta de rehidratarse o de evitar el proceso de deshidratación, disminuir el contenido o la acumulación de desolutos compatibles, y aquí hay algo que es bien interesante, es cuando una planta está llena en la vacuola de solutos, normalmente necesita solutos de bajo peso molecular y compatibles. En el caso, por eso mostraba esos ejemplos de clonia máxima, de ascofil 1, 2, mostraba los ejemplos de estos aminoácidos que podíamos mirar acá, porque ellos son de bajo peso molecular y son compatibles y permiten que ayude el proceso de detoxificación de las plantas. Este es un esquema que quiero aquí mostrar, cómo hay una estructura química de defensa de la pared celular, las plantas, este aquí es un ataque de un nemátodo, entonces aquí hay dos situaciones, hay una respuesta que genera, el ataque del nemátodo puede generar una susceptibilidad o una resistencia, y obviamente se vuelve la planta un hospedero susceptible o un hospedero resistente. Por ende, la planta genera una cantidad de proteínas patogénicas, perdón, en contra del patógeno y otras proteínas en respuesta de esas defensas, y también hay un incremento de estas hormonas como el ácido salicílico, el ácido jazmónico principalmente, y el etileno en un segundo aspecto. Vuelvo y reitero, toma mucha importancia aquí las tecnologías de biostimulación en respuestas de defensa, salgas marinas, esta parte de fosfitos es bien interesante como inductores de resistencia, vamos a ver ahorita unos ejemplos, mejorar los procesos de nutrición vegetal, trabajos bien interesantes que se han desarrollado, muestran el uso de ácidos húmicos y ácidos fúlbicos como una respuesta a dificultades en la toma de nutrientes por parte de la planta, ya que tienen unos procesos que mejoran las quelataciones en el suelo o en el sustrato, y obviamente la parte hormonal. ¿Qué sistemas de respuesta de más antioxidante también encontramos en la planta? Están estos que yo los puedo agregar, aminoácidos, ascorbatos, tocoferoles, vitaminas, flavonoides, lo que veíamos de las algas anteriores, y están estos que son bien interesantes, que es la formación de estas súper enzimas, pero estas súper enzimas las produce directamente la planta, no se las puede agregar externamente hasta el momento. ¿Qué mecanismos, perdón, qué mecanismos de defensa de las plantas tiene contra patógenos e insectos? Está este que es la muerte celular programada, como podemos mirar aquí en esta hoja de rosa, es evitar que haya un crecimiento del patógeno y confinarlo y evitar que haya un desarrollo más de ese patógeno. Hay otros que son las formas de incremento de resistencia en las plantas, engrosamiento de pared celular, más lignificación o silificación, importantísimo aquí elementos como silicio, como cobre, como calcio, como magnesio, que ayudan a mejorar y a engrosar esas paredes celulares y a generar un proceso más anatómico. En el caso de también producción de sustancias repelentes conocidas como fitoalexinas que están en los inductores de resistencia. Este es un ejemplo que podemos mirar aquí en un efecto de licitación de contralternaria en un cultivo de zanahoria. Este es un, se usó un alga que fue Ascofil unudosum, ácido salicílico y el fungicida y ácido salicílico más fungicida. Aquí está el porcentaje del índice de enfermedad, pues la mejor respuesta o el menor porcentaje de índice de enfermedad lo obtuvo el alga Ascofil unudosum con la combinación de un fungicida. Acá este es otro, botritis en zanahoria, también la misma respuesta la obtuvo el menor porcentaje de enfermedad, de índice de enfermedad lo tuvo la combinación de la alga marina con el uso del fungicida. Este es un trabajo bien interesante que nosotros tenemos a través de nuestro trabajo con Ascofil unudosum. Este es un trabajo que se hizo de maestría, principalmente en un cultivo, obviamente voy a hablar de un cultivo diferente, que es un cultivo de banano en cigatoca negra. Y pudimos mirar algo que se llama el encendido de genes. ¿Qué mostró esto? Que cuando se hacían las aplicaciones, el control, estas son las dosis de Ascofil unudosum, pudimos encontrar que hubo un incremento en los puntos o hubo un encendido de genes de defensa. ¿Por qué motivo? Porque este gen POX, de acuerdo al Banco Mundial de Genes, es un gen que restringe la difusión de toxinas derivadas del patógeno hacia el hospedero y sirve de barrera mecánica para prevenir la penetración física del hongo. Este trabajo que nos ha mostrado y es algo que es muy importante y quiero que lo tengan muy en cuenta, por favor. Los procesos de bioestimulación no son uno durante un ciclo de cultivo. Los procesos de bioestimulación son bajas dosis, pero altas frecuencias de aplicación. Nosotros normalmente y en flores normalmente o en cultivos agroindustriales uno encuentra esa dificultad que es altas dosis, pero bajas frecuencias. Y el trabajo de genes que nosotros podemos observar aquí y que se pudo determinar mostró que a bajas dosis permite que hayan más encendidos. Hay más encendidos normalmente. Cuando nosotros encontramos altas dosis, muchas veces el encendido tiende en el tiempo a apagarse. Otras formas de incremento de resistencia de las plantas, formación de fitoalexinas. Aquí podemos mirar cómo el patógeno está afectando, pero hay un proceso de formación de fitoalexinas, formación de fosfitos. Aquí importantísimo la formación también de fosfitos de calcio, fosfitos de potasio. Esta que es una parte muy interesante, que es la formación de algo que se llaman las enzimas detoxificantes de las plantas. Todos los seres vivos tenemos esas superenzimas detoxificantes de radicales libres de oxígeno. Pero dicha detoxificación se da siempre y cuando haya los elementos bases para que se puedan formar. Aquí este es un ejemplo de una superóxido dismutasa. La superóxido dismutasa debe de tener un contenido de cobre, de zinc y de manganeso adecuado para que ella pueda expresarse de mejor manera. Por tanto, la parte nutricional y el balance nutricional es algo muy importante que se debe tener en cuenta. Otra parte u otra que es la peroxidasa, que es la que detoxifica de que es de excesos de hidróxidos que hay en el tejido de la planta, pues viene otro elemento que es muy importante, que es hierro. Entonces, elementos como hierro, manganeso, cobre y zinc en procesos de detoxificación ayudan y deben de ser necesarios tenerlos en cuenta y sobrevalorarlos. Estos a veces son muy subvalorados y debemos de valorarlos de mejor manera dentro del proceso de nutrición de las plantas. Estas son unas respuestas positivas al lujo del peroxido de oxígeno como tal. Aquí podemos mirar aquí cómo nos genera un mejor peso fresco en las plantas del testigo con respecto a la aplicación de ese peroxido de... Perdón, ahí no es peroxido de oxígeno, sí es peroxido de hidrógeno, se me equivoqué. Esta es una respuesta bien interesante, positiva al uso de inductores de resistencia, como podemos mirar acá. Las curvas cómo se incrementan cuando no hay la aplicación del inductor de resistencia, pero cuando hay picos o puntos de aplicación de esos inductores de resistencia, hay una mejor respuesta de las plantas al control de ese problema, de ese patógeno como tal lo hay. Vuelvo al mismo punto. En el caso de los inductores de resistencia, no son una sola aplicación. Son bajas dosis, pero altas frecuencias de aplicación, lo que me genera una estimulación acumulativa y esa estimulación acumulativa permite un mejor desarrollo en las plantas. Mecanismo de resistencia sistémica adquirida, pues creo que hablamos algo ahora de precursores hormonales, pero vienen dos importantísimos. Tenemos el de resistencia sistémica adquirida, que es en la total de la planta, y el inducido, que es en un punto específico de la planta. Este es un ejemplo que nosotros podamos mirar aquí de ácido jazmónico, ¿sí? Como tal, miramos aquí cómo es el efecto en trips y podemos mirar el número de trips, entonces, pues, bastante mínimo cuando yo hago la aplicación de ácido jazmónico que cuando yo estoy teniendo aplicaciones de, no les estoy haciendo aplicaciones. Importante aquí también, retoman puntos importantes, elementos como silicio, como calcio, que me ayudan a mejorar y a engrosar la pared celular y a disminuir los procesos de las, perdón, sí, hacen que la quelícera o el estilete de los insectos se vea más afectado cuando hay penetración en el tejido. Este es un ejemplo bien interesante de Fusarium nocisporum con ácido salicílico, pues tiene una mejor respuesta en banano con respecto a que no se está haciendo la aplicación en el caso o cuando fue infectada por el patógeno de Fusarium. ¿Qué efectos encontramos ya para terminar de la nutrición vegetal en la sanidad de las plantas? Importantísimo, esta parte de síntomas de deficiencias minerales, sí, en hojas viejas, pues, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, molibdeno se muestran, en hojas nuevas, azufre, hierro, manganeso, cobre, hojas viejas y nuevas, zinc, yemas terminales, calcio y boro. Lo importante es no solo hacer un análisis de qué es de suelos o de sustratos, sino también encontrar el análisis de foliar porque este me permite a mí revisar si la planta está consumiendo como tal el elemento que se está aplicando al suelo. Sí, pues en el caso de hojas viejas, estos generan manchas necróticas, manchas no necróticas, y en el caso de los microelementos se presentan venas verdes o venas amarillas como tal. Importante, estimados amigos, que el estado nutricional de una planta es la primera defensa de ella y por eso debe de haber un balance nutricional adecuado para que restrinja la formación de un patógeno o de un insecto y que se haya una mejor capacidad y una mejor respuesta de la planta a estas dificultades. Este es un ejemplo bien interesante de calcio, como los incrementos de calcio disminuyen la severidad de la enfermedad, un calcio adecuado disminuye la severidad de una enfermedad, un bajo calcio aumenta el porcentaje de severidad de una enfermedad. Este es un trabajo bien interesante también, la relación de brotes de zinc y manganeso con la tasa de infección de risoctonia. A mayor contenido de zinc podemos mirar que hay una menor dispersión, hay más dispersos, perdón, menos dispersos los puntos de afectación de risoctonia, principalmente en este caso, pues se observa un punto mucho mejor o una mejor respuesta de zinc que de manganeso. Este es otro, bueno, este es un trabajo interesante también, aplicaciones de silicio como tal y silicio más un bioestimulante, perdón, más un fungicida como disminuyen incidencias de una enfermedad. Este es un trabajo que si bien no es en rosas y es interesante, es un trabajo en arroz y es con silicio. Entonces, plantas aplicadas con silicio, plantas que no fueron aplicadas con silicio y cómo se formó en esta parte de la pared celular y de la célula, unas capas que son silificadoras y que disminuyen la penetración de los hongos como tal. Este, pues, es un esquema bien interesante de cómo un insecto, cuando hay una formación, una mejor formación de la pared celular y hay un engrosamiento de esa pared celular, va a tener una dificultad en el proceso de penetración. Bueno, ¿qué efectos, qué efecto tienen los bioestimulantes en las plantas? Encontramos con la parte de Ascophilum, Nudosum y Declonia máxima, tienen unas respuestas detoxificantes, de estabilización de membranas y osmoprotectoras, evitan la deshidratación, tienen una respuesta en la parte aérea de la planta, en regulación estomática y en mejorar la conductancia hidráulica silemática y una mejor zona radicular y una respuesta en el etileno, en detener esos contenidos de etileno y en aumentar los niveles de auxinas. En el caso de aminoácidos, vemos que tienen un muy buen proceso de detoxificación, pero también una buena respuesta de osmoprotección. No olvide y tenga en cuenta cuál es el tipo de aminoácido que yo debo de tener en cuenta conforme al aminograma que yo estoy usando. Unas muy buenas respuestas en las raíces, en aplicaciones en drench, disponibilidad de nutrientes y creación de metales. Fosfitos y quitosano, pues tenemos, estos son los famosos inductores de resistencia, mejoran procesos de productividad, inducen cierre estomático y eficiencia en el uso de agua, incrementan el ciclo de vida vegetal, incrementan el metabolismo secundario principalmente. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Los fosfitos, los inductores de resistencia, mejoran la capacidad de respuesta del metabolismo secundario de las plantas. Acidos únicos y fúlbicos, pues son una tecnología muy, muy interesante porque aparte que me mejora la capacidad del sustrato del suelo, hace que hayan unas formaciones de quelantes y también permite que haya unas mejores disponibilidades nutricionales y eso hace que haya una mejor toma de nutrientes. Detoxificación de raíces ayuda a disminuir los problemas de radicales libres de oxígeno. Hay algo que se ha encontrado en la parte radicular principalmente es que generan una mejor estabilidad de las membranas y eso hace que plantas afectadas por estrés salino o por déficit hídrico tengan una mejor respuesta de osmoprotección y una mejor homeóstasis iónica. En la parte de elementos benéficos, aparte de lo que habíamos hablado de calcio, de cobre, de hierro, de zinc, que lo veremos en las otras dos charlas que tendríamos pendientes, hay un incremento de la rigidez de la pared celular, hay una activación enzimática a procesos de defensa, hay mecanismos de defensa que se activan con esos tipos de elementos. En este caso aquí estamos hablando de silicio. Este es un ejemplo de un silicio que es, hay silicios que son termoactivados, pero también hay silicios que vienen de otros tipos de fuentes, como se me fue el nombre en este momento, que ayudan también a mejorar los procesos de que es de formación de silificación en la parte celular como tal. Y biostimulantes basados en microorganismos que detoxifican radicales libres de oxígeno, generan estabilidad de la membrana, osmoprotextantes, reguladores estomáticos, tienen una mejor respuesta en la zona radicular y disminuyen los niveles de etileno y aumentan los contenidos de oxígeno. Vuelvo y termino con esto, conocer una fisiopatía, un patógeno o una plaga no garantiza su control, pero conocer los mecanismos de defensa de una planta mejora la escala de control. Muchas gracias. Vuelvo de antemano a agradecerles a Sponflores por el tiempo que nos han permitido estar en esta charla y doy paso a sus comentarios y a sus preguntas. Muchas gracias, Mauricio. Ya tenemos algunas preguntas. No sé si las puede ver, por favor. Bueno, tenemos por aquí dice Playa Blanca. En publicado, ¿cierto, María José? Sí. Ok. Bueno, dice, buenas tardes a todos, por favor, por este medio. Ok. ¿Qué ingredientes biostimulantes recomienda para reducir el cabeceo de flores? Bueno, dentro de esos, a mí me parece que Clonia es un muy buen producto, es una muy buena fuente. ¿Por qué? Porque tiene un buen contenido de expresión de que es de hormonas, de precursores hormonales tipo auxínicos, que son también determinantes, ascofilum también por la parte citokinética, pero en la parte de cabeceo sí es importante también, aparte de que es de general el proceso de biostimulación, debe de haber un proceso de, o una aplicación de la parte nutricional. En ese caso es muy importante la parte de calcio, oro, calcio, oro principalmente y sí son elementos determinantes en este aspecto de cabeceo. Acá dice, la caída de follaje en freedom poscosecha, ¿a qué se debe? Pueden haber muchos factores. ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué experiencias he tenido en flores normalmente? Puede generarse por una, un que es un estrés temprano, sí, picos altos de temperatura, sí, que pueden generar esa obsesión o esa caída, que es demasiado contenido muchas veces de elementos como nitrógeno, también a veces excesos que se van de fósforo pueden tener un efecto en que es en esa caída de follaje. Otra cosa que hemos visto y es que cuando se pasa de la cosecha a los cuartos de, que es de, de enfriamiento, sí, se ha empezado a mirar que hay, hay, hay un, un marcado estrés en ese momento en las plantas. Y ahí sí es importante que se haga un proceso de biostimulación una o dos semanas antes, que es con precursores que sean un poco más tipaucínicos, citoquinéticos, que permitan que haya una mejor regulación por parte de la planta. Ya la planta se ha desarrollado, pero en este caso para evitar esa caída tan rápida, sí sería interesante poder manejarlo de esa forma. Dice, ¿a qué dosis se ha probado los efectos ante el estrés hídrico con asgas, ascofil unidoso y cuáles fueron sus resultados? Bueno, mira, en ascofil un, en, en, en déficit hídrico, porque pues no se llega a un estrés como tal, sino se llega siempre o normalmente a un déficit hídrico en lo que es invernadero. Nosotros estamos hablando de dosificaciones de 100 CC normalmente. Aquí le voy a pedir de pronto el que tiene una experiencia en este trabajo, es mi jefe Jaime, que pronto nos pueda compartir esa parte de dosificación en el trabajo o en los trabajos que él ha venido liderando en Ascofion. Yo ahorita le doy la palabra frente a esa palabra, frente a esa pregunta, qué pena. Perdón, Mauricio. Sí, 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 dos temas. En el tema de la caída de hojas de la Freedom, revisar muy bien el tema de los excesos de agua. Esos excesos de agua pueden estar saturando la zona de raíces y generando etileno. Y esa neutralización del etileno es importante hacerla especialmente con eclonia, como estaba comentando Mauricio. Hay una nivelación hormonal y el hecho de que estemos aplicando eclonia nos ayuda mucho en la parte de nivelar esa posible caída de follaje. La siguiente pregunta era qué, perdón. Dice, ¿cuáles son las dosis más indicadas de Ascofilum nudosum que se utilizan para la aplicación foliaria en Drench? Normalmente se usa de 0.5 a 1 litro por hectárea. Sí, que eso pues para mil litros de agua que más o menos están utilizando, pues podría ser entre 0.5 y un litro para ese volumen de agua. Y en Drench, hemos visto más respuesta de los Drench con eclonia, pero en ese punto es importante tener en cuenta la dureza del agua con que se aplica y el pH. Normalmente eclonia es ineficiente cuando el pH es superior a 7, por eso lo que ustedes hacen de nivelar el pH de la solución a 5.86 estaría perfecto para que no se presenten problemas en la expresión del precursor ausímico con eclonia. Ok, gracias Jaime. Acá dice Oscar Toro, en términos generales, ¿cuáles son los valores adecuados en la medición con el porómetro y el clorofilómetro? Bueno, Oscar, con el clorofilómetro nosotros tenemos el clorofilómetro que nosotros manejamos, tiene tres medidas, tiene SPAD, tiene medición de micromoles por metro cuadrado de clorofila y índice de contenido de clorofila. De acuerdo a todo lo que hemos venido trabajando y las experiencias que hay, hoy se ajustan mucho mejor los valores de micromoles por metro cuadrado y de CCI. El índice de contenido de clorofila tiene un valor más o menos entre 40 a 70 de índice de contenido y en el caso que lo mida en micromoles por metro cuadrado, estaríamos hablando de 400 a 570 hasta 600 micromoles de clorofila como tal. En el caso de lo que es el porómetro, sí estamos hablando de 400 milimoles por metro cuadrado por segundo, que son rangos adecuados, pero que es posible que tú puedas encontrar. Si nosotros estuviéramos en un cultivo de arroz en anegamiento, perfectamente puede alcanzar los mil milimoles. ¿Qué hemos encontrado en flores? En muy buen estado de desarrollo, principalmente en rosa, hemos encontrado valores entre 500 a 650, perdón, a 630 milimoles como unos rangos adecuados. En otros tipos de plantas, estamos hablando de 350, 400 como un buen contenido. Bueno, dice, buenas tardes, ¿tienen experiencia con blanqueado de los techos para reducir estrés térmico sin afectar mayormente radiación solar? Mira, yo lo que te podría decir aquí, yo no tengo experiencia en eso de blanqueado de los techos, pero sí hablarte de dos nutrientes que serían ideales. Entonces, magnesio como tal, que te sirve como una especie de que es de protector solar y el silicio como tal, que son dos muy buenas fuentes que te ayudan a disminuir esos procesos de estrés térmico, pero que con esas mejoras en los contenidos de que es de estos elementos te van a ayudar a disminuir ese estrés. Ahora, la parte que veníamos hablando de aminoácidos es muy interesante, de acuerdo al tipo de que es de aminoácido que tú vayas a aplicar y obviamente del aminograma que usted esté manejando y usted esté trabajando. No sé si Jaime tenga alguna experiencia sobre esta parte de blanqueado que nos podría apoyar. Me parece que puede funcionar mejor el uso de telas, de telas polisombra blancas. De todas formas, la condición de estrés no es permanente y como no es permanente, si yo hago un blanqueamiento del techo, de pronto a la larga termino con un problema por baja entrada de luz. Entonces, pensaría yo que el hecho de poner la tela blanca dentro del invernadero les puede ayudar a regular térmicamente la planta y pienso que sería más una medida como más eficiente porque cuando pase la condición de estrés, pues simplemente se retira la tela y no dañamos el plástico. Y no sé si en la parte del silicio se hizo énfasis en el efecto del silicio también en la parte de tejidos. Esa parte también es importante. Nosotros hemos trabajado silicios de diferente tipo. Hay un silicio termoactivado que se consigue, se obtiene a mil grados centígrados y lo que hemos estado comparando con el Departamento de Investigación y Desarrollo es que ese silicio sí le permite asimilación y por eso es que se ven los resultados de diferente tipo. Disminución de la pérdida de turgencia y regulación de problemas sanitarios por cutículas más gruesas. En esa parte también, esa parte de silicio podría servir tanto al suelo como aplicado foliar. Gracias, Jaime. Dice Diego, ¿cuál sería una estrategia adecuada para la prevención de los efectos negativos del estrés sobre las plantas? Aplicación foliar de extracto de algas, aminoácidos. Bueno, Diego, yo pienso que esto no es, su pregunta es bien interesante en el sentido de, no hay un producto mágico, no hay un, que es una fuente mágica, pero sí lo que nos ayuda a disminuir es el estar continuamente haciendo un programa de bioestimulación y un programa de nutrición vegetal adecuado, sí, y lo principal que sea balanceado. Yo veo que, que es que la parte foliar es efectiva, sí, ese comentario que había hace mucho tiempo que, que el, que la fertilización foliar era un maquillaje, pues eso ya está mandado a recoger, sí, los trabajos hechos con isotopos radiactivos han mostrado el ingreso de los nutrientes y de las fuentes hacia la célula, entonces es totalmente diferente, pero en el caso de una fertilización foliar, para yo tener una fertilización foliar nutricional, debo de tener una buena fertilización foliar edáfica, más por el peso molecular que tienen los bioestimulantes, tiene una muy buena respuesta, tanto desde la parte foliar, también como desde la aplicación en Drench. Entonces, todo obedece no solo a un producto, sino a un programa que yo establezca. Es importantísimo que ustedes conozcan, o que nosotros conozcamos mejor, cuáles son los puntos de estrés en que se generan, se encuentran las plantas. Voy a hablarle aquí en Colombia, sí, digamos cuando nosotros estamos entrando entre diciembre, enero, febrero, marzo, son puntos de muy altas temperaturas, sí, bastantes heladas, entonces yo tengo que tener un programa específico para esos momentos, sí, y obviamente unos programas de desarrollo como tal y de crecimiento y de bioestimulación. Entonces, mi sugerencia es, formemos y creemos un programa y un plan que permita, que es mejorar el problema de estrés, pero a través de un plan de bioestimulación. Dice Arnoldo, señor. Sí, Jaime. Jaime. No tenemos la posibilidad nosotros de determinar claramente cuál va a ser el futuro climático, pero sí tenemos la posibilidad de usar los historiales que tenemos para inferir qué nos podría pasar cuando llegue esa situación que está comentando Mauricio. Entonces, sí, nosotros sabemos que vamos a tener hacia el mes de diciembre o noviembre un incremento histórico de temperaturas. Dentro del plan, la sugerencia es que ya desde el momento en que estamos haciendo el plan del año, incluyamos este tipo de ayudas al cultivo dentro de nuestra programación. Si no se presenta por alguna razón esa condición extrema, pues no lo utilizamos, pero ya lo tenemos previsto como un programa. Dentro de los temas que planteábamos y que comentaba Mauricio está que, por ejemplo, el ascofilum, al ser de un origen de. Y al tener una temperatura de más 40 o más 50 grados en el punto más alto, 50 grados cuando hay congelamiento, pues tiene 100 grados de temperatura de delta. Esos 100 grados de temperatura de delta se ha demostrado en cultivos como banano que al aplicar estos extractos de ascofilum le está transfiriendo y le está obligando a la planta a transferirle esa activación génica de su característica original del alga. Y se ha demostrado que si en banano se logra aprender genes de resistencia a diferentes condiciones de estrés, entre ellas puede ser un delta de temperatura que se puede presentar en flores. Entonces, si yo tengo esa herramienta y si está demostrado en otros cultivos, pues la propuesta es demostrarlo también en flores. Pero también yo puedo con la observación de terminar si una aplicación de este tipo de extractos está teniendo un efecto benéfico o no, aún sin saber que prende genes o apaga genes. O sea, tengo que adaptarme a las dos situaciones. Si quiero la ciencia básica, pues se puede llegar a la ciencia de saber qué gen está prendiendo y por qué me está funcionando. Pero también hay que tener el tema práctico de que si yo apliqué en un área determinada ese extracto y esa área se comporta mucho mejor en las características agronómicas, pues ya me está diciendo que el uso del extracto me está ayudando en ese estrés. Y así otras características como nombraban del tema de nutrición, el efecto del potasio y el zinc en las aplicaciones vía foliar es muy reconocido en la regulación hídrica y térmica de la planta. De hecho, en la sabana de Bogotá, cuando hay predicción de helada, uno de los componentes que se aplican la tarde que se prevé que va a haber una helada es el zinc y también los aminoácidos. Si a eso le ponemos algas marinas, pues estamos haciendo un cóctel que cuando yo reviso las pérdidas al día siguiente o los días siguientes, encuentro que las pérdidas son mucho menores sometidas al mismo nivel de congelamiento. Entonces, ese tipo de mediciones debemos hacerlas para, desde el punto de vista técnico y agronómico, validar que estos extractos son una herramienta importante y que los microelementos también tienen un factor de juego grande. Ok, dice aquí Anónimo, ¿cómo recuperar plantas de rosas afectadas con glifosato? Bueno, ahí normalmente cuando uno tiene esas dificultades de toxicidades por glifosato, recordemos que el glifosato lo primero que ataca es el fotosistema 2. Entonces, yo tengo que empezar ese proceso de detoxificación. Aminoácidos aquí son una clave muy importante. Sí, aquí una frecuencia de aplicación continua es muy importante para ese proceso de detoxificación. Otro punto importante es lo que hablábamos de las superenzimas, que para que esas superenzimas se activen es importante el uso y la aplicación pre y post de elementos como cobre, zinc, hierro, manganeso, pero principalmente cobre, zinc y manganeso específicamente. Son puntos que me ayudan a un proceso de detoxificación posterior a que yo hago a esa aplicación de esos aminoácidos. Si tenemos una aplicación futura de que es de un bioestimulante como tal, en este caso yo sugeriría una que es una eclonia máxima, pues me ayuda todavía a generar un mayor proceso de recuperación. Y posteriormente sí, dar continuidad al plan de nutrición como tal, que yo vaya a generar. Se me olvidaba una cosa, junto con los aminoácidos es muy importante el contenido de magnesio y manganeso para que haya un que es una mejor formación de clorofila y un mejor proceso fotosintético. Dice Juan Carlos López, elementos como fósforo, calcio, magnesio y zinc acompañados de bioestimulación nos sirven para sacar rápido a la planta del estrés. ¿Qué otros elementos me pueden ayudar en este proceso de recuperación? Pues lo conjugo con la pregunta Juan Carlos anterior, cobre, estaríamos hablando de manganeso. También dependo de algo muy importante y es qué tan severo fue el estrés, qué tan dudadero fue el estrés. La planta se va a volver a exponer a ese estrés. Voy a darle este ejemplo. Usted tiene un cultivo, salgámonos de flores un momento, de papa a campo abierto. Si tengo una dificultad por radiación y por temperatura, posterior a eso viene en la noche una helada. Sí, pero al siguiente día viene otra helada. Entonces ese es un evento que yo tengo que tener muy en cuenta es la durabilidad y la exposición de esos de esos que es de esos de esos tipos de estrés. Entonces, elementos como tal, vuelvo y les digo, sí, estarían también incurriendo manganeso, estaríamos hablando de cobre, estaríamos hablando de magnesio como tal. Y obviamente un elemento muy importante porque toda planta en estrés entra en un proceso de baja osmoregulación, que es potasio. Clorosis y defoliación de rosas, perdón, clorosis y defoliación en rosas, variedad playa blanca. No tengo, no sé, no sé qué me quiere preguntar con eso. Si sé sobre el tema, no conozco esa variedad playa blanca. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar silicio y cuál sería el producto recomendado? Pues Jaime estuvo hablando en este momento sobre silicio. Hablo de la parte de un silicio termoactivado. Eso es muy importante. ¿Cuál es la fuente de silicio? Hay dos fuentes que son muy interesantes. Es el de el termoactivado y el que olvidé en la conferencia, que fue el que proviene de tierras diatomeas. Sí, son fuentes bien interesantes. Son fuentes muy solubles. Son fuentes que son disponibles. Porque hoy vemos silicios por allá que dicen que es del 60, del 80, del 90 por ciento, pero no son silicios que son asimilables. Sí, entonces esas serían fuentes. Pues hay varias en ese caso que nosotros podríamos darte la información respectiva de lo que nosotros venimos manejando frente al tema. Bueno, Fabián dice, ¿qué fuente de calcio es más asimilable vía foliar en cultivo de rosas y en qué concentración debe estar el calcio en hoja para resistencia ante patógenos? Bueno, las fuentes. Cuando usted se va a mirar cuáles son las fuentes más disponibles, pues voy a comenzar desde las menos solubles a las más solubles. Otros tenemos las muy, muy poco solubles, que son los óxidos de calcio y los carbonatos de calcio. Sí, después de eso vienen los sulfatos normalmente, vienen los nitratos y vienen los quelatos. Dentro de la parte de quelatación, pues hay una gama de quelatos. Hay quelatos de tipo orgánico mineral, hay quelatos de tipo orgánico. Los quelatos que mejor disponibilidad y dentro de las curvas de absorción, uno científicamente ha encontrado que tienen mejor absorción, son los quelatos tipo EDTA, DDHA. Pero obviamente todo quelatante tiene un pro y un contra. Los EDTA, pues son muy buenos, pero solo puede pegarse un elemento máximo, dos elementos. Y la absorción es muchísimo más alta. Sí, a pH de 7 yo puedo tener un 100% de asimilación de un calcio. Tipo, tipo que es tipo EDTA, pero cuando yo tengo uno a base de, no sé, digamos de aminoácidos a un pH de 5, me puede estar subiendo un 50%. Entonces, dentro de los, esa sería como la clasificación que yo tengo. Los quelatos son lo mejor disponible. Entonces, usted me dice cuál es, perdón, por acá me decía, es cuál es la, en qué concentración debe estar el calcio en hoja para resistencia antepatógenos. La verdad no sabría decirle cuál sería la concentración, lo que sí es, que le podría decir, habría que hacer una medición en el caso de lo que es estructura y láminas para, para qué es, para determinar a qué punto de penetración han llegado. Yo desconozco eso. No sé si de pronto Jaime tenga el conocimiento de la concentración de calcio. Si, si de pronto tienes esa, esa información frente a eso, Jaime. Sí, mira, en ese sentido y relacionando con el tema de las algas marinas, la vía de calcio más eficiente es la punta de la raíz activa. Si yo no tengo puntas blancas de raíz, muy difícilmente voy a asimilar el calcio que yo le ponga, que normalmente está en el orden de 100 partes por millón en el fertirriego. Entonces, la estrategia que estamos siguiendo es, primero, activar las puntas de raíz activa, que lo logramos muy rápidamente. Esa activación se logra más o menos en un periodo de 15 a 20 días, normalmente por aplicación foliar o por el sistema. Y estamos más o menos del orden de 4 a 5 litros por hectárea de la eclonia. Cuando yo tengo la raíz activa y hago las calicatas para evaluar puntas de raíz, en ese momento puedo hacer un drench con fuentes de calcio. Las fuentes de calcio normalmente usadas como nitrato de calcio, en ese momento son muy efectivas. Y esos drench, como le digo, pueden estar del orden de 100 a 200 partes por millón. Cuando yo tengo ese drench y lo comparo con un drench de la misma concentración de calcio, en el cual no tuve la activación de la raíz activa y mido el contenido en el tejido, las diferencias son muy grandes. Inclusive las hemos medido a nivel del pétalo para comparar qué efecto tiene eso sobre la dureza de pétalos y la susceptibilidad a botritis. Y la botritis cae bastante fuerte cuando se sigue ese método. Entonces yo diría que podemos estar entre 100 y 150 partes por millón, pero siempre verificando que la punta de raíz activa esté presente. ¿Qué estamos haciendo aprovechando el tema de los quelatos? Yo no podría hacer una quelatación por drench total porque saldría muy costoso. Pero si estamos haciendo el 90-95% de calcio y el 5% como un quelato de EDTA calcio. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque el EDTA cuando se quelata el producto al 100% tiene bastante agente quelatante. Cada kilo de producto puede tener entre 600 y 700 gramos de EDTA. El EDTA como agente quelatante en exceso que se pone para quelatar el 100% del calcio contenido en el kilo tiene un efecto que llaman los especialistas en suelos de absorber los elementos. La desorción del elemento consiste en que el quelatante, el EDTA de exceso que contiene un quelato 100% quelatado, va a la fase capacidad del suelo y jala el elemento que no está disponible. En el suelo hay mucho calcio y en los suelos de flores debe haber muchísimo calcio, pero inmovilizado. Y va hasta esa fase y jala lo que llaman desorbe el elemento y lo pone en la fase intensidad. Esa fase intensidad es la zona de raicillas en donde puede ser tomado. Por eso estamos mezclando entre 5 y 10% de la fórmula de calcio de ese drench quelatado al 100% y el 90% restante con la fuente de nitrato de calcio. Gracias Jaime. Dice acá cómo se puede controlar, perdón aquí es anónimo también, cómo se puede controlar botritis, la botritis que pudre el pétalo interno en un botón. Hay un aspecto preventivo, hay otro aspecto de tipo ya obviamente curativo, hay un manejo que se debe ser tanto preventivo como curativo como tal en este caso. Dentro de botritis que se ha encontrado en los trabajos que se han desarrollado científicamente, técnicamente por compañías, ascofilum es una muy buena opción, un ascofilum más que es más un fungicida. Obviamente tiene un proceso de disminución de este patógeno, incrementar puntos de calcio, calcio es un mensajero secundario que nos va a ayudar muchísimo. En este caso, también mejorar los contenidos de silicio como tal, permite que haya un mejor manejo de de. De que vuelvo y reitero, no dependemos de algo que es el tiempo de exposición que yo tengo a ese patógeno o a ese estrés que estoy viviendo. Bueno, Mauricio, sí, sí, respecto a esa pregunta. El digamos la la idea general de lo que les acabé de comentar funciona muy bien cuando hay una buena corriente transpiratoria. Es decir, si yo estoy en condiciones oleadas, estoy en condiciones en donde hay buena transpiración, el movimiento de calcio es muy bueno cuando lo aplico vía drench o vía sistema. Y tengo raíz activa en la punta, pero en las condiciones de de épocas nubladas o de épocas frías, la movilidad del calcio se restringe porque depende de la corriente transpiratoria. En esas condiciones de alta nubosidad y baja radiación activa es conveniente de forma permanente hacer aplicaciones de calcio foliar en pequeñas proporciones y esas aplicaciones tienen que ser con una frecuencia semanal porque la movilidad del calcio es muy baja. Entonces, si yo estoy haciendo una aplicación permanentemente foliar con un quelato de calcio y aquí yo digo quelato porque la aplicación debe ir mezclada con un protectante o con un o con un fungicida o con una insecticida. O sea, fuentes que son muy iónicas como el nitrato de calcio en el tanque de mezcla van a reaccionar porque se disocian en calcios más dos y nitrato menos uno. Esa disociación no es buena para los fungicidas ni para los insecticidas ni para nada lo que vaya en el tanque de aplicación foliar, pero cuando pones un quelato 100% quelatado, ese quelato no reacciona, no hay ninguna evidencia de reacción alguna. Y si estoy llegando a los sitios de crecimiento meristemático con el elemento de forma permanente, eso quiere decir que yo podría hacer aplicaciones permanentes de algo que no me dañe los tanques de mezcla, aún en condiciones de baja movilidad de calcio vía raíces y hago el aporte vía foliar. ¿Qué necesito para asegurar esa penetración? Necesito un buen tenso activo, necesito algo que me penetre bien, que me humecte bien y que garantice que el calcio va a llegar al citoplasma celular. Entonces, ahí hay dos estrategias que hacen que yo pueda tener calcio incluso en condiciones de alta nubosidad. Bueno, Mario aquí dice, buenas tardes, ¿el uso de aminoácidos cuando tienen problemas de pernospora es recomendable? Mira, yo te voy a hacer un comentario muy personal. El uso de aminoácidos no es muy recomendable cuando yo tengo problemas patogénicos. ¿Por qué? Porque dependo también del producto que vaya a usar, si es alto en nitrógeno, sí, pero es importante que revises nuevamente cuál es el tipo de aminoácido que yo tengo. Si es alto, digamos, en metionina, pues no va a ser una opción muy adecuada, pero si yo tengo un alto contenido de una treonina o de una serina, es una muy buena opción. Dependo de eso para responder esa respuesta. Normalmente no se recomienda por los altos contenidos de nitrógeno, pero vuelvo y te digo, sería bueno hablar cuál es el precursor que tiene ese aminoácido. Perdón, Mauricio. Sí, un punto en esa pregunta importante es que ese es un temor generalizado que a veces nos evita usar aminoácidos en condición de estrés, el no generar más problemas fitosanitarios. Nosotros hemos estudiado ese tema y vemos que el acompañante del aminoácido, que es una cadena nitrogenada, es fundamental para que haya una conversión rápida del aminoácido a proteína. Me explico. Si un aminoácido, supongamos que tiene solo nitrógeno, lo aplico y tengo un problema patogénico ya en el cultivo, estoy poniendo el sustrato ideal para que ese problema se desarrolle rápidamente. Nosotros hemos tratado de cuidar esa parte en el sentido de que esos aminoácidos vayan con contenidos de potasio y zinc adecuados. Y el potasio y el zinc son dos elementos que garantizan que el aminoácido nitrogenado va a convertirse rápidamente a proteína y no se va a quedar como nitrógeno en la aplicación, siendo un problema futuro. Entonces, cuando yo acompaño de potasio y zinc la aplicación, que es lo que hemos hecho en nuestra formulación de aminoácidos, yo estoy asegurando que la planta, si no la tenga, ya en la aplicación tiene esos elementos y ese nitrógeno no se va a quedar como tal como nitrógeno si eso no se va a convertir a proteína. Entonces, pienso que ahí debemos, digamos, probarlo en condiciones difíciles de clima o en condiciones que ustedes estimen conveniente, pero debo hacer la prueba en diferentes variedades, ojalá de las variedades sensibles, y para que le coja confianza al tema, pero siempre y cuando yo esté manejando el tema potasio y zinc. Mauricio, ¿tienes un micrófono en silencio? Gracias, qué pena. No me preocupes. ¿De qué forma se podría manejar el cultivo con aplicaciones de productos antiestresantes y así evitar fuertes afectaciones por condiciones climáticas? Bueno, volvemos al mismo punto. Importante tener en cuenta el programa de biostimulación que yo voy a manejar. Si yo tengo un estado vegetativo, muy interesante ahí, el usar biostimulantes tipo eclonia máxima que te ayudan a conservar el tejido y a mejorar la parte de triptófano, a mejorar la parte de ausinas. Importante también la parte del manejo nutricional que yo voy a estar haciendo antes de un buen contenido de calcio, buenas relaciones de zinc, buen contenido de potasio, es un determinante antes de hacer este tipo de aplicaciones. Hacer aplicaciones frecuentes también de aminoácidos me ayuda a disminuir esos problemas de toxicidad que puedo estar atravesando ante esa condición. Perdón, Mauricio. Sí. Sí, un aporte en ese punto. Cuando yo miro el aminograma de cualquier producto, debo ver varias cosas. La primera, que ojalá en el aminograma haya un balance de los aminoácidos, lo cual me garantiza que estoy cubierto en muchas situaciones de estrés. Pero otra cosa también importante es que hay aminoácidos de tipo estructural, como la glutamina o el glutamato, que permiten que la planta sea la que defina qué aminoácido va a fabricar con ese glutamato. Hay tres aminoácidos estructurales, por lo menos en nuestro diseño de productos de aminoácidos. Esos aminoácidos estructurales son los que la planta puede tomar y decidir cómo los va a invertir. Si los necesita cambiar a prolina, se pueden dejar cambiar a prolina. Ese también es un diferencial importante. Entonces, esos tres aminoácidos estructurales son fundamentales para que no tenga yo que aplicar un producto, si me hace sol, pero sea diferente de si tengo salinidad o sea diferente de si hay una radiación ultravioleta muy fuerte. Lo importante es que un producto se pueda adaptar. Y esto es posible desde el punto de vista bioquímico, poniendo los aminoácidos estructurales para que la planta defina cuál es el que va a fabricar. Ese punto, pues es importante. Ahí hay dos tendencias en el mundo y es generar productos de este tipo que la misma planta convierta o generar productos específicos, por ejemplo, ricos en prolina, cuando yo tengo altísimas temperaturas. Pero la condición de prolina me ayuda en alta temperatura, pero seguramente si yo tengo otro estrés por viento, ya la prolina no es la importante. Entonces, me parece que es mucho más eficiente tener un producto que permita ser convertido al interior de la planta. Bueno, Oscar Rodríguez dice, ¿qué problemas tendría en el cultivo de rosas si hiciera un estrés hídrico para adelantar mi producción? Oscar, todas las plantas necesitan de un estrés, todas las plantas. El problema de un estrés es cuánto tiempo se demora ese estrés, cuánto, cuánto, cuánta durabilidad tiene ese estrés. Si yo hago un déficit hídrico porque es por una razón controlada y hago el riego continuo y obviamente hago la aplicación nutricional, no vas a tener ningún inconveniente. La planta va a tener una recuperación muy rápida. Lo único que se va a generar es inicialmente un desbalance hormonal, pero posteriormente la planta lo va a recuperar. Si yo lo hago de manera controlada, no tendría ninguna dificultad. Sí, pero si la exposición ya es más larga, sí, obviamente voy a tener un efecto ya de tipo bioquímico y molecular por parte de la planta. Bueno, dice aquí Gabriela, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿en cuánto tiempo se puede esperar respuesta de un bioestimulante como algas marinas? Bueno, hay respuestas a nivel celular, hay respuestas muy rápidas, pueden ser de 7 horas, 24 horas, de acuerdo a estudios que se han realizado, hablando a nivel celular. Ya hablando de respuestas de las plantas como tal, volvemos a lo mismo, dependo de la intensidad del que es, del estrés que estoy viviendo. Un estrés, un estrés inicial la planta lo puede, se puede recuperar en uno o dos días, en estrés intermedio hasta cinco días, pero en estrés severo sí puede pasar una semana, dos semanas en que la planta muestre recuperaciones. Yo he tenido, que es, este, experiencia en trabajos en invernadero como tal, pero en especies forestales, en que estrés hasta de 40 días en especies forestales no generaron ningún tipo de recuperación en algunas especies. Hay otras especies que después de esos 40 días, solamente con un proceso de riego, tienes una respuesta muy rápida. ¿De qué depende? También del tipo de planta que yo estoy manejando en ese caso. Pero esos son básicamente como las respuestas que yo puedo tener rápidamente de un proceso de, 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 que es de bioestimulación. Dependo también del tipo de bioestimulante que esté aplicando en ese momento, del tipo de, 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 de estímulo que tenga la planta extra a la, a la parte de bioestimulación que yo esté manejando. Entonces, eso es un punto que le recomendaría tener en cuenta. Perdón, Mauricio. Hola. Sí. Bueno, mira, en ese punto hay varias, varias opciones de, de, de responder también. Nosotros hemos evaluado aplicaciones cada ocho días de clonia y de ascofilo, pero vemos que no, no se ve un efecto superior a aplicarlo cada 15 días. La curva, que las curvas que tenemos de, de cómo se desempeñan las hormonas naturales que vienen en este tipo de algas, nos indican que no vale la pena hacer aplicaciones semanales, sino que la curva es casi de 15, 17 días. Entonces, ese sería el rango de aplicación en el cual le saco el máximo beneficio a la aplicación de ectonia o de ascofilo. En el caso de aminoácidos, y eso sí, tal vez, Mauricio lo ha evaluado en campo, las respuestas pueden ser muy rápidas. En tres, cuatro días ya tenemos una respuesta evidente en las mediciones. Y eso sí, no tendría un, un riesgo o una pérdida de eficiencia al aplicarlo más frecuentemente, cada cinco, cada ocho días. Pero en el caso de ascofilo y de clonia, no recomendamos que sea cada 15 días, porque ya tuvieron una inversión. No, no ha llegado al punto máximo de la curva la subida auxínica o la subida citoquinética. Bueno, y una última pregunta de Óscar Rodríguez, dice, los deltas mayores y menores, ¿en qué afectaría el cultivo de rosas? Como lo manifestaba, de los procesos más fuertes que se presentan en las plantas como tal, es los picos de etileno que se le pueden generar. Y es que esos picos de etileno pueden generar etano. Es más que todo en las altas temperaturas. Esa es la expresión más dañina que usted podría alcanzar a tener o de desbalance hormonal que estaría mostrando. ¿En qué más le afectaría? Le puede afectar también en cierre estomático. También le afecta en la capacidad de respiración que tiene la planta. Se van a generar unos deltas muy rápidos. Esos deltas muy rápidos hacen que la planta vaya a tener tiempos de mucha respiración. Entonces, vas a tener una dificultad en eso. Ya cuando yo voy a hacer el manejo de esos deltas, no sé si ustedes recuerdan en la presentación cuando veíamos el slide que mostraba los diferentes temperaturas de la planta sometida a déficit hídrico con y sin aplicación de bioestimulante, pues obviamente yo genero un refresco, genero un mejor proceso de conductancia y ese proceso de conductancia me genera una mejor tasa transpiratoria y una mejor absorción nutricional. Entonces, en ese punto sí le recomendaría que se maneje muy bien esa parte de picos de temperatura. La parte nutricional juega un punto muy importante para ese proceso de detoxificación y no solo de absorción de ese pico de temperatura, sino también de repeler esa cantidad de temperatura que la planta está absorbiendo en ese momento. Creo que hay una última pregunta. Algo sobre fosfitos. No la veo, Jaime. Dice, pregunta nueva, aplicación de fosfitos contra belloso. No sé quién la hace, pero pues ahí hay un comentario y es que funcionan. Es una forma de estresar la planta para que ella genere sus fitoalexinas. No se recomienda que se haga tampoco frecuentemente porque estamos induciendo con los fosfitos un metabolismo secundario, que es un metabolismo de respuesta a patógenos. Entonces, nuestro planteamiento es que se hagan las aplicaciones de fosfitos cada 20 días como mínimo, digamos que se espacien por lo menos 20 días para no estar sometiendo a la planta a un estrés adicional. Pero sí funcionan y lo han demostrado en el tema de mildeos. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, María José. No, pues hemos resuelto todas las preguntas que nos han hecho. Les quiero agradecer, Mauricio y Jaime, por esta charla, por toda la información que nos han podido compartir. Y también, bueno, muchas gracias a todos los participantes. Tendremos dos eventos, de igual manera con Mauricio, así que por favor les pido que estén atentos para que nos puedan seguir acompañando también. Mauricio, no sé si quiere dar las últimas palabras de despedida. No, ya las dije. Muchísimas gracias. No sé si Jaime quiera decir algo que no habló al inicio. Pero muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias por habernos abierto esta oportunidad tan importante para nosotros. Bueno, pues muchas gracias por el tiempo. A la asociación también muchas gracias por permitirnos este acceso. Va a haber dos charlas más, pero más importante que las charlas como tal, nos parece que podamos, ojalá los participantes a la reunión hayan tomado alguna nota que les haya llamado la atención, puedan contactar a Pablo, nuestro representante en Flores y a la gente de Farmagro, para que estas ideas que se han venido dándolas podamos ejecutar y probar en campo. Y ojalá en una reunión posterior podamos compartirlas con todos los afiliados para que todos mejoren su proceso. Y cualquier resultado es bienvenido y cuenten con Cosmoagro para trabajar con ustedes en el desarrollo de estas tecnologías. Muchas gracias. Por favor, cuídense mucho. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Igualmente. Gracias. Gracias.